No iba circunstancialmente en el autobús, yo siempre voy en coche y por una circunstancia especial iba en el autobús y nada, íbamos tranquilos, ven en el autobús medio vacío y por la primera notamos un impacto creyendo que alguien se había cruzado y vimos que seguía cogiendo coche, seguía impactando me fijé y vi que el conductor estaba inerte, estaba quieto me fui hacia adelante, vi que estaba totalmente rígido y bueno, la primera idea era parar el coche pero el autobús seguía avanzando y llevándose coches por delante, la gente chillando vimos que tenía el pie del acelerador, quitamos el pie del acelerador abrimos la puerta, lo sacamos como pudimos entre dos personas más que había ahí lo tendí en el pasillo y empecé a hacer una reanimación para depuminar vi que no respiraba, no tenía pulso tampoco y pues empecé a reanimarlo en ese momento se presentó una compañera también que decía que era médico de familia y entonces entre los dos estábamos porque nos agotábamos esperando que yo le había dicho a alguien que llamara a la 061 cuando noté los primeros golpes empecé a reaccionar e intenté alcanzar la cabina del conductor pero cuando llegué allí ya había varias personas intentando ayudarlo intentando parar el autobús enseguida empezaron a llegar los equipos sanitarios los equipos de bomberos, la policía y se activó el protocolo de múltiples víctimas pienso en la importancia de tener unos servicios públicos de calidad creo que hicimos lo que tocaba, lo mejor que pudimos